Hey Fortachón, hey Fortachón Fortachón me habló de amor, es muy guapo que es un gran señor Pero hoy que le iba a dar el sí, con tristeza he notado que no vale el tuit Fortachón ven a bailar, con Eddy me voy a casar Y si ves a Chón el enojón, que él te diga que con tus mil vidas es muy feliz Yo no quiero comprender, que alguien así me pueda querer Yo sería tan feliz, si él me prometiera aprender el tuit Fortachón ven a bailar, con Eddy me voy a casar Y si ves a Chón el enojón, que él te diga que con tus mil vidas es muy feliz Hey Fortachón, Fortachón, hey Fortachón, ah Fortachón Hey Fortachón, hmm Fortachón, hey Fortachón, hmm Fortachón Llorando por amor, al mundo miraré y recordaré Y recordaré Llorando por amor, mis ojos te dirán que nunca te olvidé Que nunca te olvidé Y pensaba que por ti mi mundo fue la ley del amor Pero ahora la soledad me dice que no volverá Y ahora la soledad me dice que no volverá Llorando por amor, al mundo miraré Y nunca olvidaré 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 Llorando por amor Amó